Mi querida Karinova, feliz 2024, despierta. Me puedo despertar. Despierta, mi Karinova. No es cierto, no es cierto, es mentira. Ay, Dios mío. Pero bueno, está bien. No, no es cierto, es mentira, porque yo ya estuve en las calles preguntándole a los mexicanos cómo amanecieron este primer día del año. Qué emoción, 2024, Ori. ¿Cómo amanecieron? Mejores deseos para ti y para todos ustedes también. ¿Quieren ver? A ver. También nos contaron algunos propósitos que tienen para este 2024. ¡Esta es la historia extremo! ¿Cómo están, amigos de Al Extremo? Yo soy Karina Nova. Hoy es el primer día del año. Primero de enero del 2024. Y yo, como pueden ver, no he llegado a mi casa, sigo festejando. En este día de cruda realidad, me encontré a una que por su color, se ve que se la pasó de lo mejor. Oye, este, ¿cuál es tu propósito de año nuevo, Llorona? Ay, cuidar más a mis hijos y dejar el agüita de Jamaica. Ay, sí, mañana, ¿no? Y a otra que puro H2O. Perla, ¿cómo estás? Oye, el agüita para la cruda, ¿verdad? Sí. Estuvo la fiesta. Sí, sí, bastante. Ya somos dos que no hemos llegado a nuestras casas. Oh, sí, estuvo extendida la fiesta. Se hará el año con amor, que se representa de diferentes maneras. Con tu mascota, ¡Cristina! 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 ¿Cómo está, Cristina? Muy bien. ¡Feliz año nuevo! ¡Ay, otra vez! Con tus creencias... ¿Qué onda, Eduardo? Hola, Karina, ¿cómo estás? Oye, ya, no, párale. Pues hay que dar la vuelta, a ver si se nos hace viajar todo el año. Pero llevas horas, desde ayer. Pues sí, a ver si se nos cumple este año. Seguramente se te va a hacer realidad con la pareja. Y como ven, el primer día del año amanecemos con el amor a flor de piel. ¿Cómo están, amigos? ¿Puedo preguntar algo? Hablando de amor, al fin que ni quería. O con el nacimiento de no solo un nuevo año, sino un nuevo ser. Hola, María, ¿cómo estás? Hola. Año nuevo, bebé nuevo. Bebé nuevo. Felicidades. Gracias. ¿Cuándo nace? ¿En qué mes? En enero. A final de enero. Ah, o sea, ya. A nada, estás a nada. Vámonos al hospital ya, casi, casi. Nos puede agarrar ahorita el momento, ¿no? 2024, agárrate, que ahí te vamos, ¿o no? Sí. Vamos. Vamos para allá, ya estamos aquí. Ya, ya estamos. Espero que todos sus propósitos se cumplan, que todos sus sueños se hagan realidad y que este año que inicia, 2024, sea de los mejores en su vida. Yo soy Karina Nova, ellos son mis amigos los Añonueveros, y juntos somos... ¡Al extremo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Gracias por ver el video.